Hola, queridos amigos. Hoy, jueves 8 de junio de 2023, se jugaron las semifinales del Mundial de Argentina Sub-20 y en la segunda semifinal, Italia y Corea del Sur jugaron un partido bastante intenso en el que terminó ganando Italia 2-1 con goles de Casadel en el minuto 14 y Pafundi en el minuto 86. Había empatado de penalti Corea del Sur con Lee en el minuto 23 y así las cosas. La final del Mundial de Argentina Sub-20 se jugará este domingo a las 4 de la tarde hora de Colombia entre Italia y Uruguay y que gane el mejor, aunque generalmente preferimos que ganen los americanos. Pero pues es un Mundial, todo puede pasar. Y el tercero y cuarto puesto se enfrentarán Corea del Sur e Israel. Así va pues, o así queda el Mundial del Sur 20 de Argentina. Amigos, chao, chao, Dios los bendiga.